¿Qué más, parce? Imagínense que hoy vengo a traer unos domicilios de unos refrigerios que mandó la señora Francia Márquez para los jóvenes en paz. Y miren todos estos jóvenes con los que me encuentro hoy en día. Vamos a preguntarles qué les parece este programa. Nos ayudan a construir nuestra humildad desde ámbitos artísticos y pedagógicos. Es un programa que nos ha enseñado emociones, comunicación y sobre todo la paz. Estuvo muy bien, es una iniciativa muy bacana. He conocido gente muy diversa, pero todas muy buenas personas y muy amables. Hemos aprendido respecto a salud mental. También nos ayudan a orientarnos para saber si queremos estudiar, trabajar o emprender y cómo ser miembros productivos de la sociedad. Por si usted no sabía, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha puesto en marcha el programa de Jóvenes en Paz. Un subsidio dirigido a jóvenes colombianos que viven en condiciones de pobreza extrema, residen en regiones afectadas por violencia generalizada o están en riesgo de reclutamiento forzado. Este programa inició esta semana en Bogotá. Y si supiera, algunos de la oposición, como congresistas, líderes políticos y ex-ministros, entre otros grupos de ciudadanos, conformaron un movimiento que llamaron Promotores de la Legalidad. Y su propósito es demandar al programa, porque no están de acuerdo de que el gobierno le pague un millón de pesos mensuales a los jóvenes. ¡Ja! Y se la pasan diciendo que los jóvenes que están en este programa son delincuentes o pertenecen a alguna pandilla y entre otros. Pero si supieran que los jóvenes que están acá son entre los 14 y 28 años. Son jóvenes que por alguna razón no han terminado el colegio o muchachas que han quedado embarazadas a temprana edad. Y aquí tienen una gran oportunidad para salir adelante y tener muchos conocimientos y poder ayudar a las localidades y entre otros. ¿Qué opinas de que los medios están diciendo que aquí solo hay gente, digamos que esté en algún grupo de conflictos o que sean delincuentes y entre otras cosas? No, pues tendrían que primero, como se dice, hablar de pronto con nosotros, conocernos mejor, para poder opinar a esa otra persona, pues porque es muy fácil criticar a cualquier persona sin conocer la verdad. Y pues por los recursos que tenemos y por las personas que están acá, no quiere decir que somos delincuentes, sino que somos millonarios o de hinchas, no quiere decir que seamos delincuentes. Tantos escándalos cuando los delincuentes son otros. ¡Nos vemos, parceros! ¡Café picante! ¡Café picante!